Buscan a padrinos y madrinas para que donen los regalos de Navidad a los hijos de las personas desaparecidas. El colectivo Madres Buscadoras de Sonora invita a sumarse para brindar un momento de felicidad a las víctimas invisibles de las desapariciones. La fundadora y presidenta de la organización Ceci Patricia Flores Armenta indicó que otro objetivo es que los hijos de los desaparecidos sean visibles para las autoridades y para la sociedad y también para las personas que apartaron a sus padres de su familia. La campaña también promueve la recolección de ropa, juguetes y calzado en buen estado o la donación económica para realizar la posada a las y los hijos de las personas desaparecidas. Las aportaciones para apoyar esta campaña se pueden hacer al número de cuenta de la asociación civil que está en pantalla. Las personas interesadas en ser padrinos o madrinas y en apoyar la entrega de regalos personalizados a las víctimas indirectas de las desapariciones se pueden poner en contacto por medio del teléfono del colectivo de Madres Buscadoras de Sonora. Informo para Noti 13, Elizabeth Rivera, Abelar.